Hola, soy Tomás Hispano, jugador de Ferrocarril Oeste. Estamos acá con el plantel de Liga de Desarrollo que vino a representar Argentina a Brasil. Estamos entrenando en paulistano. El día de juego hoy es a las 6 de la tarde. Bueno, Iván Gramasco, jugador de Ferrocarril Oeste. Muy contento, con muchas expectativas para esta noche. Con hora de que arranque el juego, así que a ganarle al rival clásico. Hola, soy Enzo Rupstic, jugador de Ferrocarril Oeste. Y nada, las expectativas sobre el partido creo que son muy buenas. Aunque es un amistoso, un partido de exhibición, creo que siempre a jugar en Argentina, Brasil es lindo y con ganas de ganar. Soy Federico, de Bahía Básquet, y estamos disfrutando muchísimo el viaje, con muchas ansias de jugar esta noche. Tremenda cancha, esperemos que se llene y a disfrutarlo mucho. Hola, soy Agustín Barreiro, juego en Boca Junior, y bueno, estoy acá en el Juego de las Estrellas. Esperando con muchas ganas el partido Argentina-Brasil y nada, tratar de hacer lo mejor posible y llevarnos al partido. Hola, soy Agustín Brocal, juego en Estudante de Olavarría. Venimos acá a representar a Argentina en el Juego de las Estrelas. La verdad que todo muy lindo, así que agradecido a los compañeros, al técnico y a toda la ADC. Y esperamos tener un gran juego esta noche. Hola, soy Sebastián Lugo, jugador de Quimza. Y bueno, la verdad que estoy muy contento de poder estar acá en Brasil con todos los chicos. Estamos muy entusiasmados por el partido de esta noche. Soy Ignacio Coasolo, jugador de Libertades Sociales. Bueno, nada, muy contento por esta oportunidad que nos dio la Liga de Zarroto, para poder venir a jugar acá contra los mejores jugadores de Brasil. Nada, muy contento y muy agradecido nuevamente por esta oportunidad tan linda que nos brindaron. Hola, soy Agustín Facelo, jugador de Boca Junior. Estamos aquí en Franca representando a la Liga de Desarrollo. Y nada, muy contento de tener esta experiencia. Muchas gracias. Hola muchachos, me llamo Victor Leal. Soy jugador de Comunicaciones Basket. Una gran experiencia. Estoy muy contento de estar acá, poder ver mis compañeros, ver mis amigos. Estoy muy feliz por estar acá representando a la equipo de Argentina. Hola, soy Cristian Murrié, jugador de San Lorenzo. Y nada, muy contento de estar acá para disfrutar esta hermosa experiencia de acá en Juego de las Estrellas. Más que nada, aprender a sumar experiencias y obviamente, ya que estamos, disfrutar. Porque, obvio, me gusta mucho lo hago. Y no, algunos errores ahí en los fundamentos. Pero, la mayoría, bastante bien. Los profes te corrigen y se corrigen y... Y vi que habían hecho un campus en Ginza. Yo fui a ver el Final Four allá. Y ahí me enteré de eso y me enteré que iba a haber un campus de corrientes. Y como es cerca, me decidí, me inscribí y me aceptaron y vine, me animé. Claro, sí. Juego desde que soy chica, juego en el Club Olimpia de Paraguay. Y siempre veo mucho básquet de Argentina. Me parece el nivel increíble. Y si hay posibilidad de llegar alguna vez a jugar a este nivel, me encantaría. Voy probando así nuevas oportunidades. Y quién dice que el día de mañana puedo estar jugando en la Liga. Y principalmente a mí me gustan todos los deportes así. Todo el tema de estar aquí o siempre. Y bueno, moverme un poco más y ver esta experiencia. Y ahora después, cuando llegue el tiempo de la pretemporada de sexto, también arrancar con un poquito más de movimiento, más conocimiento ya. Y poder hacer gustar todo. Y la verdad que sí, muy buena. No es lo que estamos acostumbrados diariamente o lo que se ve. Por ahí se vienen los partidos de la Liga, pero no se ve todo el calentamiento previo de lo que hicimos ahora. Y bueno, es toda la parte de prepararse para el juego o cosas preventivas. Soy de acá. Estamos jugando la 2 en Temperley. Y estamos muy felices que se haga este campo de la corriente. Ojalá que todo pueda surgir de todos lados. Tengan la oportunidad de probar lo que es estar con profesionales, entrenando. Agradecemos que nos den la oportunidad al básquet femenino. Y que nos tomen en cuenta más que nada. Porque hay muchas chicas que se esfuerzan para llegar donde quieren. Y a veces no hay la posibilidad de que den el lugar. Y estamos muy agradecidas de que hagan el campus. Sí, la verdad que bastante positivo. Me parece que la Liga está agarrando una fuerza impresionante. Y esta es una jornada muy positiva para todas nosotras. La verdad que muy emocionada y muy contenta que haya sido parte de esto. Esto es como un puntapié para arrancar a la igualdad. Como estamos buscando hoy en día las mujeres acá en Argentina y el mundo. De estar ahí al palo palo. Para mí fue algo único el tema de que el Instituto de la Mujer ponga, apoye, quiera apoyar. Es muy importante. Por más por el presente que está viviendo la mujer y por el empuje que viene teniendo todas estas organizaciones. Y esto me parece que es muy importante. La verdad que bastante lindo, emotivo. Nos sentimos muy cómodas. Creo que fue una charla amena. La verdad que hubo muy buena vibra. Y creo que las expectativas son las mejores. Creo que se dejó una buena visión y se apuntaló a algo importante para nosotras. Y creo que es el camino. Fuimos quizá las pioneras para marcar este nuevo avance en el básquet femenino. Y sobre todo a nivel deportivo en general. Y bueno, con el básquet en particular. Me parece que ese fue importantísimo. Así que contentísima. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Seguro. 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 Muy buenas noches, acá estamos desde el Pando, desde el Roberto Pando Para una nueva jornada, una nueva noche de Liga de Desarrollo Se habla Julián Olmedo, estoy con mi amigo Nico Mormandi hoy En los comentarios para ver un partido entre San Lorenzo e Instituto Los equipos que vienen de derrotas en la Liga de Desarrollo Con un instituto que es protagonista dentro de la zona norte de esta competencia Pero mejor lo va a contar el amigo Nico Mormandi, hombre de Mbocasla Que está al lado mío, a mi izquierda, para la transmisión de la Liga de Desarrollo Hola Nico Hola Juli, buenas noches, un placer acompañarte nuevamente en una nueva transmisión De la Liga de Desarrollo, acá con el futuro del básquet argentino En este caso entre San Lorenzo e Instituto En la previa de lo que va a ser el partido de mañana Un lindo encuentro que vamos a tener aquí en Buedo Cuando vemos que ya está todo listo San Lorenzo va con Actis, Morera, Cardo, Juan Fernández y Nico Mota La novedad, mi jugador Nico Mota va a titular hoy Porque no están... San Lorenzo tiene bajas, está ahí resuelo Se le salió el hombro, se le salió el hombro hace algunos días En un partido de la Liga local Y bueno, está en recuperación Por suerte parece que no es grave En poco tiempo volverá Y Biuret que está volviendo después de un esguince de tobillo Ya está entrando en calor Y además haciéndose unos ejercicios No sé si hoy tendrá algunos minutos de acción Pero va mejor Habrá que ver qué es lo que pasa con el color Biuret Recién lo veíamos Haciendo la entrada en calor Al momento está sentado en el banco Por ahí de algunos minutos Recordamos que Instituto viene segundo En esta Liga de Desarrollo En el lado de la Conferencia Norte Con un récord de veinte y cinco Mientras que San Lorenzo se encuentra en la sexta ubicación Con un récord de nueve triunfos y once caídas Bueno, arranca el juego Con acción de los dos lados De lo más destacado para Instituto justamente es ese hombre Que el juego estuvo en Estados Unidos Estuvo en el High School Santiago Rueva Rueira Que, bueno, alto Tiene muy buenas condiciones Tuvo la mala suerte de cortarse los ligamentos cruzados De una de sus rodillas Y después tuvo problemas con la recuperación Por eso recién ahora en esta temporada Está volviendo a su nivel Y sintiéndose cómodo Más que nada con su físico Pero es uno de los jugadores más importantes Que tiene Instituto Con doce coma tres puntos por juego Hizo veintidós y doce rebotes Frente a Boca En el último partido que jugó Instituto Donde cayó En la bombonera Sí, perdió De una forma abultada Frente a Boca Hace dos días Por noventa y tres a sesenta y ocho Resultado Sorpresivo Para el equipo De Córdoba Y como bien vos decías Es el más importante Hoy en día Que tiene El conjunto visitante Santiago Rueva Bueno, los cuatro puntos Hasta el momento Que ha convertido De la visita Los cuatro fueron de Santiago Recordemos también Nico Que el que no está Y que también es muy protagonista En este equipo de Instituto Es Lucas Reyes Que está Con alguna ganana O sea, lo tienen cuidado Reservado Porque tiene Varios minutos En el equipo De Liga Nacional De hecho el otro día En Boca Fue importante En un tramo Y Lucas Reyes Hoy tampoco Va a jugar Salvo que sea Una urgencia O alguna situación Especial Habrá que ver Si es necesario o no Recordamos que Habitualmente Los visitantes Los que vienen con viajes Aquí A la capital Tienen que Traer Pocos jugadores Por una cuestión De logística De viaje De precio Por eso Vemos que La planilla Para Instituto Está corta En jugadores Habrá que ver Si puede descansar O no Lucas Reyes Si, de hecho Tiene dos jugadores Nada más En teoría Que estén en condiciones De entrar En Instituto Bueno Veremos cómo se desarrolla El partido Tal vez si es algo Necesario Entra Lucas Algunos minutos Bueno El gancho para Santiago Gruela Dos puntos más Para él Instituto que saca Ventaja En este inicio 8 a 3 En el Parcial de los primeros Tres minutos De juego San Lorenzo Perdiendo en la pintura Con el número 12 De Instituto En este caso Con Santiago Obrera Quien ya Convirtió 6 puntos Si, le pasó También contra Contra Atenas A San Lorenzo De perder En la pintura Porque Al no estar Y Resuelo Al no estar Y Ured Queda muy corto El equipo Bueno Tendrá que Disimularlo Con actitud Y con otras situaciones Bola para Bouchagliot Que juega Lanza Con suerte Con algo de suerte Pegó en el tablero Entró Saca ventaja Instituto Y hay Tiempo muerto Ya solicitado Por el banco De San Lorenzo 10-3 La máxima De la visita Con 6 minutos 33 por jugar Decíamos San Lorenzo Carente De peso En la pintura De jugadores Altos En este caso Como Buurriet Y A Y Resuelo Por eso Se le hace Difícil Poder meter La La pelota Abajo del aro Recurre todo A lo que es Tiro de 3 Vimos que El primero Lo encestó Cristian Cardo Después Marró uno El mismo Cordobés Y recién En la última Ofensiva Le tocó El turno De errar A Juan Ignacio Fernández Veremos Que es lo que propone En este minuto Pedido Emanuel Quintanz Recordemos Que esta Obviamente Es la previa De Mañana Un gran partido Entre el 1 Y el 2 De la Liga Nacional Entre dos protagonistas Del torneo Como es San Lorenzo Que solamente Perdió un partido El instituto Que está Siendo Bueno Llegó a la final De la Liga Sudamericana En esta temporada Y ahora Es protagonista También de La Liga Nacional Y que fue protagonista Del año pasado También de la Liga Donde A San Lorenzo Se le hizo difícil Las semifinales ¿No? Así es Recordamos que Termina Quedando Pasando Sufriendo El equipo Gonzalo García Con un Gabriel Deck Lesionado Actis Cardo Que juega El rulo Bien marcado Por Bacciochi Descarga Para Actis Buen reverso Bola sucia Para Moreira Que toma Un tiro Complicado Pero Moreira Nota 3 3 para San Lorenzo Mira Moreira Como entro esa bola Pero entró limpita Los primeros 3 puntos El chico de Chipilcoy Para descontar en el marcador Con la particularidad De que San Lorenzo Lleva 6 tiros de campo Los 6 Detrás de la línea de 3 Bueno eso marca algo ¿No? Fernández Intenta penetrar Descarga Buena para Mota Lo hace Santara Aguera Actis Que busca Para Cardo El picanrol con Mota Y ahí va otra bomba Para San Lorenzo Esta vez cerrada Por Cardo Pero otra para Bacciochi Bacciochi que busca Tuvo que sacar La bola Pedano Que también es uno De los protagonistas De instituto En el goleo Bacciochi Buscó la penetración Saca la falta Y va a ir a la línea Se la marca en el número 21 Nicolás Mota La primera de él La segunda de San Lorenzo Este para la línea Barró el primero Adentro el segundo 12 a 6 La ventaja para Instituto La bola Fernández Desde el eje Morera Morera Mota Buena combinación Con Actis Busca sacar a grande A Rueda Pero Estaba bien metido adentro Fernández con la bola Busca desde el eje Es Actis el que penetra Buena regresión para Cardo Y otro triple más Y esta vez es Bomba bomba Del perímetro Nota San Lorenzo El goleador de San Lorenzo El capitán El número 17 Segundo triple Que mete 6 puntos para él Esa es La forma de jugar Que tiene el ciclón hoy Evidentemente Lo que decías Nico De buscar Mucho movimiento De balón Pero por ahora Lo que suelen Son los triples 8 intentos De campo 8 Tiros de 3 Que tuvo el equipo Local El equipo de Moneda Quintans Hasta el momento Pudo necesitar 3 Cuando vemos que Se quedó Luego del entrenamiento Darkoavis Taker El MVP De la Liga de las Américas Está Aquí viendo A los juveniles También Estuvo Carlos Duró El asistente Gonzalo García La tapa de rueda Sale rápido El instituto Buena Bandeja En el primer Intento De Salon Eso de 2 Si recibió La tapa de Vera Que es muy grande Que trabaja bien Ahí cerca Del aro En defensa Y en ataque Rutemberg Cardo Cardo Que busca Compañero No hay Intenta para Moreira Moreira Que saca el tiro Rápido Esta vez Queda corto Buen rebote De Rutemberg Para Cardo Va a jugar También convierte 2 más 1 Red jugador De San Lorenzo Le marcan La primera Al número 1 A Pedano La segunda Del equipo De Cordó Federico Pedano Que es el goleador De este equipo Buscaba Juan Cruz Tulian Que lo encontró La defensa cerrada La pelota Terminó rebotando Y se fue fuera Repone Instituto Pedano Desde el eje Frente a Moreira Busca el pick and roll Lleuera Abierto para Pedano Y es bomba Bomba para la gloria Buen movimiento De balón Para el equipo De Instituto Termina con el triple De Pedano Y porque se tienen Que cerrar Para que no Anote Buera Y queda abierto Solo Pedano Para tomar Ese lanzamiento Mirá como quedó En el que quedó Solo parecía Que era Baccioli Perdón Mucha eliot Y llegó rápido Rutenberg Para tocársela Picarol El lanzamiento Externo De jugador Por Instituto Ahora el que corre San Lorenzo Buen pase De Moreira Para Gonzalo Ahí está Dos puntos más Para el ciclón Bien Por el número Tres de San Lorenzo Viendo a Canillo Entrando por el centro Estuvo rápido En la definición El número Díaz de San Lorenzo El que corre Es Cardo Con la bola Se hizo más parejo El trámite Ahora Buen picanrol Cardo para Moreira Descarga En el poste bajo Pero es pérdida A ver La ruta lo dice Es para San Lorenzo Le toca En el pie A Baccioli Por eso Respondrá Me descansa Ahora Fernández Ingresa Evangelista En el ciclón Salida para San Lorenzo Buena descarga Para Canino Matías Moreira Con la pelota Desde el eje Va a jugar El picanrol Lo quiere sacar A Bruela Pero lo espera Lo jugó bien Moreira Pero no pudo anotar Ahora el que corre Es la gloria Con mucha idiot Buen reverso Del otro lado Y el que anota Es Pedano Federico Pedano Que vuelve A escudir la red Otra bomba Del habitual Goleador de instituto Que ya lleva Oche Y pasa a ser El goleador Del encuentro Si Tiene dos Dos triples ¿No? Dos triples Las últimas Dos conversiones Fueron de tres Del número uno De instituto Buen ataque de Ruttenberg No es acción de tiro No es acción de tiro Sino que es un pase Grave error del árbitro Grave error del árbitro Que quiere compensar Porque después Fue el doble bárbaro Exacto Como le cortó Como le cortó la situación Ya están todos utilizados Ya están todos utilizados Todos con minutos Bueno Está Lucas Reyes En el bando Uno cree que no lo van a terminar Utilizando Pero Claro Digamos Salvo que salgan por faltas No La idea es que no juegue Buena penetración Ganó 11 de los 27 de instituto 12 me parece Con este Con este simple Recordamos que Es el goleador Habitual de instituto Con promedio de 19 puntos Ahora el que buscó fue Cardo Que sacó la falta Otra vez Igual que el Que el pasado miércoles No El pasado martes Perdón Donde Se han hecho el juego con Atenas En el primer cuarto También recibió muchos puntos Creo que no 29 En ese cuarto inicial En el de Atenas Hoy ya está En el instituto Ya tiene 27 Recordamos que San Lorenzo Terminó perdiendo 90 a 64 El día martes Frente Al otro equipo cordobes Ojalá que Sí Que jugó con todo Jugó Charini Jugó Lema Jugó Barale Jugó La Liana Puso todo En cancha Y sacó mucha ventaja Jugadores que Hoy en día Tienen muchos minutos Con el equipo de primera Que termina marcando La diferencia Cuando les toca bajar San Lorenzo por ahí No tienen tantos minutos Cardo Morera Y Arrasuelo Por ahí En el final de los partidos Solamente Pero bueno Charini por ejemplo El miércoles fue titular Así es Bueno había sido Un buen triple de paz Para Para Instituto Que ya llega A 30 Y saca 10 De diferencia La máxima Propone La gloria La gloria la visita Con Hace bien Lo hace bien Pero falla El rebote ofensivo De Santillán Paz Los más para Instituto Ahora va la torre Que ya ingresó Tuvo un buen partido Frente Atenas Lucas Cargo con la bola Es la última Juega Uno contra uno Busca Evangelista No puede anotar Y el final Final del primer cuarto Arriba Instituto Que fue superior Que anotó mucho 32 Para San Lorenzo 20 Buen primer cuarto Del equipo de la gloria Con Buen pasaje De Pedano De Federico Pedano El goleador Hasta el momento Con 13 puntos Él Aportando 6 También En la pintura San Lorenzo Le cuesta La generación De juego No No está Siendo muy efectivo Detrás de la línea De 3 Con 3 de 9 Tomando muchos Tiros rápidos Y sumando 5 pérdidas Al momento Mientras que En Instituto Tan solo una Fue la falla Que Que tuvo En dominio De balón Eso hace la diferencia Al momento De 12 puntos A favor Del conjunto Visitante Vemos que Se siguen acercando Los jugadores De San Lorenzo Marcos Mata Hace un ratito Estaba José Bildosa Vemos al manager A Pablo D'Angelo También Quedándose a ver A los juveniles Si Si me parece que había Estaban comiendo algo Todos juntos Hay un olorcito Asado Podría Confumar Casi Casi me quedo De aquel lado 2 por 3 De Ferro De Ferro En caballito Así es La agenda De San Lorenzo Muy cargada En abril Actis Ahora Fernández Para Moreira Moreira que Tiene facilidad Para anotar Rutenberg Buena penetración De Rutenberg No le tuvo miedo A Uruela Pero después Terminó fallando Corrida De Instituto Buen reverso Es el triple De Nahuel Ahí está Nahuel Mucha y Liot Esclava de 3 Buen pasaje Del base De Instituto 5 puntos Para él Y repartió 4 asistencias Es muy rápido Tiene mucha habilidad Para cortar La cancha Ahora Federico Pedano Que Busca la penetración Le marcan La falta A Cristian Cardo La segunda Para él Veremos Que decide hacer El entrenador Emanuel Quintanz Al momento Parece que Que sigue El capitán De San Lorenzo Y recordemos Que al no estar Y resuelo Que venía La verdad La venía rompiendo Porque venía Haciendo de 30 puntos Bueno Es una baja Muy importante Para el ciclón Y además Eso También tiene que ver Con la baja De Buret O sea Que dos jugadores Cerca del aro Mucha ventaja Mucha ventaja Termina Sufriéndolo San Lorenzo Y si Y si Y si el otro día O si no Queda Queda menos De un segundo Los árbitros Dicen que Quedan dos segundos Va a reponer Desde el fondo Del cancha Instituto Pedano Pedano Se le va Se le va Con la mano izquierda Fernández No puede anotar Tierra la corrida Para la gloria Y el que saca la falta Es Urquiza Se queja nuevamente Dudoso El entrenador De San Lorenzo Dudoso Si Escuchamos ahí A Emanuel Quintán Se ha enojado Con los árbitros Porque dice Que no había sido falta Entendía él Que no había sido falta De Actis La primera Del número 22 En un momento Donde Había muchas Irregularidades De un lado Y del otro Lástima Porque San Lorenzo Tuvo dos corridas Para Para ponerse Más a tiro Y no pudo No pudo anotar Actis con la bola Juega Picarroco En mota Morera Buen Corte de Morera Anotación Los puntos más Para el ciclón Buen giro De Morera Era Gancha rápido O hacer Cosas lucosas Termina con Con una pérdida De pedano Y otra Bandeja Que no termina Convirtiendo Bruera Buen pase de mota Y se anima Ahí cerca del aro Encuentra Su compañero Ruttenberg Y ahora está Nueve San Lorenzo Es verdad Instituto se apuró Un poco Pero San Lorenzo Encontró Punto cerca del aro Me pareció Me pareció falta de ataques Lo saca con el brazo El número 30 Tulian Para mí también había sido Infracción del visitante Ruttenberg Tres Triple 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 de San Lorenzo Que se acerca Que se pone a tiro Cuando estaba 18 abajo Ahora está Tan solo a 6 40 34 Buen pasaje De San Lorenzo Creo que el ingreso De Nicolás Mota Lo hizo bien Le pelea Todas las Posesiones Aurea Ahí en la pintura No lo deja Definir cómodo Al número 12 De instituto Y hace que Que genere Algunas pérdidas Y después Corriendo rápido De la cancha Haciendo efectivo San Lorenzo Logró bajar Esa Desventaja De 18 puntos Ahora 6 Por eso El tiempo muerto Que pide Peirone El técnico De instituto De Córdoba Te parece repasar Algunos números De como Por el lado De San Lorenzo Juan y Fernández Y Cristian Cardo Los 2 con 8 puntos Ruttenberg Y Morera Y Morera Con 7 Y Gonzalo Canigo Con 4 Hasta el momento Los 5 jugadores Que Han encestado Es raro Porque han jugado Más Sin embargo Solo Esos 5 Han Convertido puntos Mientras que Por el lado De instituto El goleador Pedano Con 16 Y luego Sigue Bruera Y Bacioti Con 6 5 para Santillán Para Guchaliot Y 2 para Urquiza Defensa Defensacional Ahora De San Lorenzo Estiró Intentó Presionar Julián Bacioli El que tiene La bola La bola Morera Rápida Corrida Para Fernández Y 2 más Para el ciclón Que cada vez Corre y corre más Y baja la diferencia Y ya está 4 Cuarta pérdida De instituto Ahí está La diferencia San Lorenzo Más firme En la marca Cuando vemos Otra pérdida Más Había pisado Afuera Sin embargo Y ahora Es Rutenberg Que también Aprovecha El recupero Del ciclón Que está Defendiendo Mejor Que está Más intenso Que tiene Más confianza Cambió El estado De ánimo Lo que eran 18 de diferencia Ahora son Tan solo 2 El instituto Está Confundido Ahora en ataque No le encuentra La vuelta A esta defensa Sonal Con alguna Presión De San Lorenzo Le cuesta Anotar Recordemos Que había terminado En 30 Solo 10 puntos Hizo Instituto En esto En este cuarto El parcial Es de 16 18 A 8 18 A 8 Y con un parcial San Lorenzo De 3 y 0 Ahí está Eso 3 y 0 El parcial De San Lorenzo Que le plantea Una defensa En zona Y a falta De pocos segundos Para consumir El raso De 24 Elige el hombre A hombre Para confundir Al equipo visitante Pacholi Para Estefano Y la volcada El jugador De Instituto Que define bien De contraataque 2 más Para la gloria Morera 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 con su bachito Que facilidad Tiene Morera Para anotar Y sumar Dos puntos Más para el ciclón No da respiro Esto Nico 9 puntos Para Morera Morera Pedano Encara para Laro Revierte la bola Tulian Busca Contra Lero Prolisco El movimiento De Tulian Y anota Dos para la gloria Los primeros Dos puntos Para el número Treinta Era el único De Instituto Que faltaba Convertir Bueno Pero estamos viendo Otro partido Mucho más entretenido Ahora En este segundo cuarto En este tramo Donde San Lorenzo Pudo achicar Ventajas Bueno Pasó de todo Ahí Creo que fue Falta de Actis En la salida De Instituto Camina Pedano Y termina Haciendo la falta Del número 12 Rutenberg Y la marcan La primera De Facundo No lo puede creer El McIntance Que mira para El costado Bueno Repone La gloria Muchallot Pedano Tulian Que fue a volcarla Me parece Tremendo Lo que saltó El jugador De Instituto Pero que corre Pero que corre Morera Que intenta Contra Rueda Pero es muy difícil Tirarle Ahí cerquita Del aro Lo esperó bien Y le propinó Un tapón Ante la corrida De Morera Muchallot Buena descarga Para Rueda Y ahora Y ahora Ese jugador Número 15 Estefano Baciochi Que anota Dos más Para Instituto Otro de los jugadores Que llega al doble dígito Fernández Mota Buena descarga Ay Se quedó corto En el tiro Que ataca ahora es La Gloria Con el tiro De Nahuel Bucha Eliott Que anota Dos puntos más Y ahora que para el juego Es el banco De San Lorenzo Se había puesto A tiro San Lorenzo Había quedado A dos Cuarenta Treinta y ocho Pero De inmediato Se alejó La Gloria Por eso Decide El técnico Emanuel Quintanz Pedir minuto A falta de Dos minutos Cincuenta y cuatro San Lorenzo Cae cuarenta A cuarenta y ocho San Lorenzo levantó Un poco en efectividad En tiros de tres Con cinco de doce Cuarenta y un por ciento Pero Es muy alto Al momento El porcentaje Que tiene Instituto ¿No? Sesenta y dos por ciento Cinco de ocho Ahí se ve La La diferencia Está muy bien El equipo De La Gloria Pero San Lorenzo Ha levantado En asistencias Lo ha igualado Once iguales Once para cada lado Gran pasaje Del juego De De Actis Con cinco De las once Por el lado De Instituto Tiene seis Bouchailot Que lo acompaña Con siete puntos Tiempo de base De La Gloria Que cuando descansó Fue cuando San Lorenzo Se acerca Muy rápido Muy rápido Nahuel Maneja muy bien La bola Pueden matar Descarga bien Tiene once Como cuatro El promedio Por partido Nahuel Bouchailot Fernández Actis De la presión De Instituto Y quiere cambiar El ritmo Defensivo Buena salida Con Rutenberg Con Actis Compe rápido Con pases La defensa Zonal En Instituto Morera Que se levanta No importaba Que estaba Bruella atrás Y anota dos más Mirá como corre Instituto Sale muy rápido Después de gol También Como Chaliote Y la bola Pedano ahora Chaliote Tres Nahuel Y es bomba 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 De Instituto Vale tres Y además Hay falta Bajo de lado Se la cobran Al veintiuno De Nicolás Mota La segunda De él Es sobre Santiago Brueira Por eso Va a reponer Desde el fondo De campo El equipo De Instituto De Córdoba Que al momento No tiene faltas De una razón No tiene faltas En este cuarto Pedano Pican roll Julián Chaliote Cara para el aros Que golazo Que golazo De Nahuel Hice todo bien Muy bien La penetración Del número 5 Mucha y lot Que llega A 10 puntos Y 6 asistencias Todo el juego Ofensivo Pasa por el Número 5 De la gloria Se quedó corto Moreira Había sido bueno El pase de Mota Ahora bien Rutemberg Corta en primera línea La falta Desde el base De Buchaleón Que la había perdido La primera La primera del número 5 1'44 Para el final De este Primer tiempo Actis Busca a Morera Estaba solo Antes Morera De hecho Le dicen Desde el banco Mati 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 No lo dio Actis Pero bueno Termina convirtiendo Igual Matías Morera Que tiene una facilidad Para anotar Y no le tiene miedo Para nada A Morera Va hasta abajo El aro Y saca el ganchito Pedano Y Pedano Que quedó solo La nota 3 más Para el instituto Morera Se llevó las dos marcas No se entendieron Entre Mota Y Fernández Por eso termina Marcando fácilmente Y solo Pedano Fernández con la bola Actis Busca la penetración Termina tirando Forzado Pero Saca la falta Del número 15 Bachochi Bien por Actis La segunda Del número 15 Se queja ahora El banco de instituto Va con el primero afuera Primero que derra San Lorenzo En lo que va del partido Los dos equipos venían 100% de efectividad De la línea simple Bueno, bota de Fernández Ahora es Morera El que busca atacar Actis Reverso para Rutenberg Ataca el aro Para Mota Buena descarga Para Fernández Fue bueno El movimiento de bola De San Lorenzo Pero no termina en gol Tulian Ese que ataca ahora Quiso ir arriba Morena salto Y ahora hay técnico Hay falta técnica El 30, ¿no? Se la cobran a Tulian Quien se queja De que Es la segunda vez Dice que va A volcarle No le cobran la falta Esta pudo haber sido falta Esta pudo haber sido falta Pero tiene El afán de querer saltar Desde el más allá A volcar la pelota En lugar de Por ahí Hacer una conversión Rápida Busca la fantasía El número 30 El simple de Morera Que Entró 14 puntos Para él El goleador de San Lorenzo Bueno, poco para el final Fernández Brota corta Tulian Y va a tener la última La Gloria Y Chaliot Es el que maneja la bola Va a jugar con Picando con Bruera Lo hacen bien Y lo busca Bruera otra vez Y es la falta para Fernández Se la van a marcar El número 9 Va a ser la segunda De él Ahí queda la línea Santiago Bruera Quien arrancó Con los primeros 6 puntos De Instituto Y luego se secó Veremos ahora Desde la línea simple Adentro el primero El hombre más alto De la cancha En este partido Tiene el paso Por el High School De Estados Unidos Ahora De a poquito Se está volviendo a poner Tuvo una Lesión complicada Una recuperación Difícil Pero Está volviendo a tomar ritmo Y lo está haciendo muy bien Actis Se termina Hasta se termina Saca el tiro Actis Pero final Final de este primer tiempo Arriba Instituto Arriba la visita 58 A 45 Sobre San Lorenzo Se había acercado El ciclón se había puesto A 2 Pero termina Un poco más lejos Termina 13 Veremos como Vuelven los dos En el segundo tiempo Hacemos una pausa Y en un ratito Los comentarios Y el repaso De los números Con Nico Con Nico Mormandi Y en un ratito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 No sé. ¡Vamos! 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 La segunda... ¡Vamos! ¡Vamos! La segunda... ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que pide a Quintanz... ...pases fuertes... ...lo que pide el entrenador... ...porque... ...nota que... ...tienen pérdidas... ...fáciles... ...y evitables, ¿no? Un chaleo pedano... ...busca de tres... ...falla... ...este es el momento... ...que San Lorenzo... ...tiene que aprovechar para... ...correr y buscar... ...descontar la diferencia... ...evangelista... ...Actis... ...cocó penetrar... ...complicado... ...el tiro de Actis... ...bien por... ...por... ...San Lorenzo... ...por Serino... ...que estaba bajo el aro... ...que recuperó... ...y sacó la falta... ...ahora el que ingresa es... ...Lucas Latorre... ...el que descansa es Actis... ...estaba un poquito desordenado... ...en este tramo... ...la oportunidad para... ...para Lucas... ...Rutenberg... ...juega el uno contra uno... ...está forzando... ...busca... ...penetración... ...estuvo cerca de anotar los dos... ...pero no... ...y saca la falta... ...la primera... ...del número... ...6... ...de Santillán Paz... ...ya la quinta de... ...de equipo... ...por eso va... ...a la línea de libres... ...Facundo Rutenberg... ...tiene buenas condiciones... ...Rutenberg... ...para ir al halo... ...para anotar... ...porque... ...tiene buen lanzamiento... ...de tres también... ...entonces... ...intentan cubrir el tiro... ...y aprovecha... ...para la penetración... ...algo que... ...que sabe hacer... ...el número 12... ...de Santillán... ...lamentablemente... ...cayó los dos... ...ahora desde la línea de libres... ...Buchagliot... ...que bien que descarga... ...para Pedano... ...ahora está forzado... ...rotación de bola... ...quedó ahí... ...buena defensa de San Lorenzo... ...que cortó... ...falla... ...falla Buchagliot... ...y ahora la corrida de Morela... ...tiene que ir... ...ir al aro... ...y es la falta de Pedano... ...Morera... ...la segunda de Pedano... ...Morera a la línea... ...el goleador de San Lorenzo... ...con 14... ...15 ahora... ...que lástima... ...porque... ...se fallaron... ...tres libres... ...en esta... ...rachita... ...que tenía San Lorenzo... ...para... ...ponerse más cerca aún... ...que buscó... ...Fo Pedano... ...que es... ...realmente... ...un poder muy importante... ...en la ofensiva de... ...de instituto... ...sí... ...interesante, ¿no?... ...porque... ...eh... ...juega muchos minutos... ...sin embargo... ...eh... ...se lo nota bien... ...desde lo físico... ...duro en defensa... ...y en ataque... ...ya sabemos el potencial que tiene... ...lo demuestra siendo el goleador de este equipo... ...ya superó... ...su promedio... ...habitual de... ...de... ...de los partidos... ...ya lleva... ...veintidós puntos... ...y su promedio es de... ...diez y nueve... ...recordemos que... ...en la zona... ...norte... ...instituto está segundo... ...es uno de los equipos más importantes... ...de esta Liga de Desarrollo... ...15... ...está primero... ...con un récord de 22-4... ...instituto tiene... ...veinticinco... ...un poco más lejos... ...está San Martín... ...con diecisiete nueve... ...y por el lado del sur... ...el puntero es... ...hueve Bahía Básquet... ...con dieciocho... ...ocho... ...estamos hablando de... ...partidos ganados y perdidos... ...por supuesto... ...sí... ...peñaló el Locivie... ...después Ferro... ...San Lorenzo está un poco más abajo... ...en la sexta posición... ...con un récord de nueve once... ...San Lorenzo... ...recordamos que... ...tiene veinte partidos nada más... ...con todo lo que fue... ...la Liga de las Américas... ...no te preocupes que en abril... ...recupera todo... ...se le fue... ...haciendo largo... ...por eso también se hace difícil... ...para... ...para los chicos poder mantener... ...el ritmo de juego... ...cuando estás... ...tantos días... ...sin competición... ...si uno mira el promedio de los partidos... ...con veinticinco, veintiséis... ...tiene cada... ...cada equipo... ...buena y de vuelta... ...entre Morera y Evangelista... ...en nota Matías... ...está doce... ...San Lorenzo... ...que va a intentar defender esta... ...última bola... ...el que maneja todo... ...es Buchalot... ...busca la penetración desde lejos... ...presiona... ...buena descarga... ...tiro de tres puntos... ...se va... ...se va, se va, se va... ...se va el tercer cuarto... ...a diez está el ciclón... ...setenta y tres para Instituto... ...sesenta y tres para San Lorenzo... ...todo por jugarse... ...en este último parcial... ...termina... ...ganando el parcial San Lorenzo... ...dieciocho a quince... ...deja... ...en diez la diferencia... ...y... ...con las esperanzas... ...de poder pelearla hasta el final... ...al principio del... ...tercer cuarto... ...se había escapado nuevamente... ...Instituto... ...a diecisiete de diferencia... ...sin embargo... ...en esta ocasión... ...el cierre fue mejor... ...para el equipo... ...azubrana... ...aprovechando la salida... ...de... ...de Brueira... ...y pudiendo... ...penetrar... ...ganando... ...en la zona pintada... ...San Lorenzo con... ...treinta y cuatro puntos... ...igualando la misma cantidad... ...que tiene Instituto... ...en estos momentos... ...en... ...en dicho sector... ...del campo... ...sin embargo... ...si lo pensábamos... ...en un principio... ...iba a ser difícil... ...para San Lorenzo... ...poder... ...penetrar... ...debido a que... ...no... ...no cuenta con Burriette... ...no cuenta con... ...Hierresuelo... ...sin embargo... ...se la rebuscó... ...bastante bien... ...y... ...se ha... ...metido en partido... ...también... ...pasando al frente... ...los rebotes... ...pasando al frente... ...en las asistencias... ...pero bueno... ...con las nueve... ...diferencias... ...en las pérdidas... ...ahí marca... ...un poco... ...dónde está... ...el problema del equipo... ...no... ...quince contra seis... ...y la... ...la diferencia... ...hace que... ...pueda... ...correr rápido... ...Instituto... ...y poder seguir... ...con esta... ...diferencia... ...que si bien... ...llego a ser... ...de dieciocho... ...en algún momento... ...de diecisiete... ...en tercer cuarto... ...ahora... ...termina siendo de diez... ...y veremos... ...que nos deparan Juli... ...los últimos diez minutos... ...del partido... ...bueno... ...vemos que no... ...Instituto no vuelve... ...con... ...Duega... ...en el quinteto... ...que inicia este último cuarto... ...Cristian Cardo... ...que vuelve a tener acción... ...a pesar de sus cuatro... ...cuatro faltas personales... ...pero... ...no es mucho tiempo más... ...para descansar... ...también es un aprendizaje... ...para los jugadores... ...poder jugar con cuatro faltas... ...y... ...y no arriesgar... ...demasiado... ...y poder mantenerse en cancha... ...bueno Cerino... ...intenta la descarga... ...el tiro... ...igual... ...es aplaudido... ...por su intento... ...aunque no pudo... ...convertir... ...Instituto... ...moviendo la bola... ...con rotación inofensiva... ...Bacciochi... ...bueno... ...penetación... ...de número 15... ...Instituto... ...que anota... ...dos más... ...y sumó bastante también... ...Bacciochi... ...tiene... ...buena cantidad de... ...de puntos... ...ahora Nico me va... ...me va a decir... ...cuánto tiene... ...12 puntos para él... ...intentó correr... ...Instituto... ...otra bola forzada... ...ese tipo de pases... ...te digo... ...se ve clarito... ...que no había ventaja... ...que no estaba... ...fácil ese pase... ...pero muchas veces... ...se intenta igual... ...Rutenberg... ...buena penetración... ...saca la falta... ...bien por Ian Cerino... ...viendo cómo cortaba... ...el aro... ...Rutenberg... ...le marcan la falta... ...al número 8 Urquiza... ...vemos que es... ...la segunda de él... ...la primera del equipo... ...habrá que estar atento... ...al tema... ...faltas... ...en este último cuarto... ...ante un marcador cerrado... ...habrá... ...que ver cómo se define... ...primera dentro para él... ...vuelve a estar a 10... ...San Lorenzo... ...con los dos libres de Rutenberg... ...ataca... ...la gloria... ...movimiento de bola... ...Buchayot... ...bola para Urquiza... ...descarga para Paz... ...ahora es Bacciochi... ...el que busca... ...Paz que... ...intenta la penetración... ...saca el tiro medio forzado... ...es Morera... ...el que ahora... ...saca rápido... ...el ataque rápido... ...va... ...llega él... ...después de la descarga de Evangelista... ...se pone a 8... ...San Lorenzo... ...eso es lo que le pide... ...Emanuel Quintanz... ...al equipo... ...que... ...estén atentos a la pelota... ...Morera... ...nueva pérdida de Ciclón... ...corrida de Pedano... ...esas pérdidas que duelen... ...no lo puede creer... ...Emanuel Quintanz... ...porque estaban 4 contra 2... ...¿no?... ...el lugar de hacer... ...el pase firme... ...y fácil... ...lo vuelve a perder... ...Matías Morera... ...se quiere morir... ...Matí... ...porque sabe que... ...tenía superioridad... ...en esa... ...que se podía poner... ...más cerquita... ...San Lorenzo... ...pero bueno... ...tenía la posibilidad... ...de quedarse a 6... ...o a 5... ...termina siendo a 10 de nuevo... ...nueva pérdida de Ciclón... ...González... ...Buchayliot... ...y si... ...no pierda más la pelota... ...dice Quintanz... ...cuántas pérdidas tiene... ...en San Lorenzo... ...Nico... ...ahora me vas a decir... ...Buchayliot... ...descarga May... ...buen recupero de Rutenberg... ...y ahora ataca... ...Frenta Pedano... ...que lo defendió bien... ...lo esperó... ...ataca... ...la gloria... ...una ofensiva... ...es buena... ...la conversión de Paz... ...y saca otra vez... ...12... ...esto no da descanso... ...el que ataca ahora es Rutenberg... ...que saca la falta... ...y tiene uno más... ...pasa a ser... ...el goleador de San Lorenzo... ...con 18... ...Facundo Rutenberg... ...la tercera que le marca... ...una Urquiza... ...recién me preguntaba Juli... ...16 pérdidas... ...tiene San Lorenzo... ...16... ...contra... ...8... ...que tiene... ...Instituto... ...mucha diferencia... ...si... ...de hecho... ...dos fueron en este cuarto... ...ya las de Instituto... ...es raro... ...llegaba a 6... ...por esta 9... ...ahora San Lorenzo... ...Pedano... ...buena penetración de Pedano... ...26... ...que tiene una facilidad... ...para notar... ...y más en ataque rápido... ...gran doble... ...del jugador... ...de... ...La Gloria... ...Evangelista... ...el que la pide... ...Serino... ...lo marca Pedano... ...lo espera... ...está buscando cerca... ...del aro Serino... ...buen gancho... ...no puede convertir... ...Buchayot... ...que velocidad... ...que tiene... ...el base de Instituto... ...y que control de bola... ...Pachocchi... ...buscó el corte... ...perda... ...ese tipo de cosas... ...son las que te digo... ...que... ...donde se ve... ...que no tiene valor... ...la pelota... ...se tiran los pases... ...muchas veces... ...sin... ...sin ningún control... ...cuidar la bola... ...muchachos... ...chicos... ...hay que cuidar la pelota... ...termina... ...habiendo un buen corte... ...al aro... ...pero los pases... ...no terminan siendo finos... ...Carlo de tres... ...que no puede anotar... ...Buchayot... ...el es el que maneja todo... ...en la vuelta... ...Pedano con la bola... ...la marca de Rutenberg... ...Federico Buen... ...pase para Buchayot... ...se entiende... ...un bárbaro... ...dos... ...buen corte... ...once de diferencia... ...13 de diferencia... ...para... ...Instituto... ...poco a poco... ...el número cinco... ...empieza a marcar... ...la diferencia... ...en rebotes... ...en asistencias... ...y hasta en puntos... ...bien por Morera... ...suma dos más... ...en el ciclón... ...Pedano... ...Buchayot... ...Bachocchi... ...y ahora la falta de Serino... ...23... ...marca... ...Emma Quintanz... ...la famosa marca en zona... ...2 adelante... ...3 atrás... ...la famosa... ...2-3... ...con la que le hizo daño... ...no... ...en el segundo cuarto... ...no hay que olvidarse... ...cuando San Lorenzo... ...se acercó... ...Marcanzona... ...no pudo... ...romper mucho... ...veremos en este caso... ...si... ...le funciona de nuevo a San Lorenzo... ...Morera... ...Rutenberg... ...para Serino... ...Rutenberg de vuelta... ...prueba para tres... ...y es bomba... ...bomba... ...bomba para San Lorenzo... ...no estaba muy clara la ofensiva... ...pero Rutenberg dijo... ...yo de acá la tiro... ...y fue adentro... ...22 para él... ...goleador de San Lorenzo... ...buen momento de... ...Facundo Rutenberg... ...buen segundo tiempo... ...del número 12... ...pero... ...castigó rápido... ...Instituto... ...con la corrida... ...el doble abajo del aro... ...y que descansa ahora Julián... ...la cuarta... ...se va a sentar... ...entro Uquiza... ...el Instituto... ...Cerino... ...Rutenberg... ...Morera hace que prueba de tres... ...y ahora hay otra bomba... ...bomba para San Lorenzo... ...se pone... ...a siete... ...vuelve a robar... ...corrida de Morera... ...que no descarga... ...pero que busca su propio rebote... ...y no puede entrar esa bola... ...ahí es la que le falta... ...el ciclón... ...esa es la pelotita que... ...y se lamenta... ...Emanuel Quintanz... ...porque San Lorenzo... ...lo tuvo en dos ocasiones... ...se podría haber puesto a cinco... ...ahora dice... ...presión... ...presión arriba... ...que no... ...tengan... ...rápida transición... ...buena descarga... ...de Pedano para Paz... ...y eso es lo que está faltando... ...muy poquito ¿no?... ...porque cuando estaba para ponerse a cinco... ...otra vez la ventaja de nueve... ...Morera... ...buena descarga para Evangelista... ...que la agarra casi del piso... ...y es bombo para el ciclón... ...llueven los triples... ...y se acerca San Lorenzo... ...buena falta... ...técnica ¿no?... ...diríamos de... ...de Ganserino... ...quedaba solo... ...el número seis... ...por eso... ...la falta de Ganserino... ...la segunda para él... ...veremos cuánto tiempo más tarda... ...en... ...en poner... ...peirón y abruela ¿no?... ...si... ...raro tanto tiempo en el banco... ...y llegó la bomba para... ...Instituto... ...de la mano de Urquiza... ...enfría un poco... ...pone un poco de paño frío... ...se esta levantada de San Lorenzo... ...porque vuelve a poner la ventaja... ...en nueve puntos... ...Cardo... ...juega... ...el pick and roll... ...busca la... ...la penetración... ...bien por Cardo... ...que le tiró... ...el cuerpo encima... ...le anota... ...dos más... ...Bachocchi... ...busca... ...otra vez la descarga... ...para Urquiza... ...que se animó otra vez... ...pero esta vez no... ...anotó... ...Morera... ...Evangelista... ...quería Cardo... ...no le pudo dar... ...Cerino... ...Cerino que busca... ...para Evangelista... ...que penetra... ...buena penetración de Evangelista... ...bien... ...bien por Ian Cerino... ...aguantando la pelota... ...viendo cuando cortaba... ...Evangelista al aro... ...dos puntos más... ...para el número 15... ...de San Lorenzo... ...que está 5... ...eh... ...Bacholi... ...Bachocchi... ...y saca la falta... ...esa es la pelota... ...se da Marta Nagardo... ...se da la quinta... ...no... ...fue... ...Aigan Cerino... ...la tercera... ...del pivot de San Lorenzo... ...Bachocchi... ...Foya... ...no es más... ...cocchi... ...es más... ...no es más... ...no es más... ...no es más... ...alger... ...alger... Uno más para... ...Instituto... ...el tiempo muerto... ...el banco de San Lorenzo... ...dos veintisiete... ...para el final del partido... ...está ahí el ciclón... ...eh... ...la viene remando de atrás... ...está seis abajo... ...se quemando a ese instituto... ...como en casi todo el partido... Pero todavía hay mucho por jugar, Nico Tan solo en un momento pudo estar San Lorenzo arriba Fue apenas arrancado el partido con un 3 a 2 Con una bomba de Cardo Quien te dice que en estos 2 minutos 27 lo pueda dar vuelta Viene remándola desde atrás durante casi todo el juego Pero con un pasaje ahora del equipo de San Lorenzo Más firme en defensa Haciendo que Instituto tenga pérdidas De a poco se va acercando la cantidad que tiene San Lorenzo Recordamos, el equipo azulana tiene 18 Contra las 12 que tiene Instituto 30 en total en todo el partido Es una enormidad, pero bueno Bien marcábamos durante el juego Que en el afán de querer hacer las cosas rápido Termina haciendo que las pérdidas crezcan Ataque en ataque Veremos en San Lorenzo Recordamos Morera 24 Rutenberg 22 Los 2 goleadores de San Lorenzo Mientras que por el lado de Instituto Pedano 26 Buchailot 18 Y 10 asistencias Y está a tan solo un rebote De una triple decena El número 5 No, tiene 8 recuperos Buchailot 8 recuperos Y 9 rebotes O sea No, 10 rebotes Ah, tiene 9 rebotes 10 asistencias Y 8 recuperos Está a pasos del Cuádruple doble Una bestialidad Lo que hizo Lo que está haciendo En la bola en este partido Cristian Cardo Busca la penetración Saca la falta Forzando Bien por Cristian Fue para adentro Vemos en Instituto La vuelta de juego De Santiago Pruebla ¿No? El número 12 Parecía raro Que esté tanto tiempo afuera Policinos de San Lorenzo Que está a 4 ahora Julián Buchailot Julián Defensa de zona Pedano Que busca la penetración Descarga para Rueda Difícil está La ofensiva de Instituto Ahora Buchailot otra vez Corta El que toma el rebote Rueda Ahí se le escapa La tiempo a Moreira Me tapa el árbitro Entre Moreira y Ruttenberg Saltaron los dos A buscar el rebote Que termina siendo Por la línea de fondo Reposición para Instituto San Lorenzo sigue en defensa Zonal Un 2-3 Quedó solo Julián Pero busca la penetración Buena Buen recupero De Ruttenberg Que va a él Saca la falta Y hay Dos más Adentro Adentro Bien por Ruttenberg Que se bancó el choque Buscó el contacto Sumó los dos Y va a la línea Y la quinta El número 30 De Julián Por eso Se retira Cierra su planilla Con 4 puntos Y 3 rebotes Veremos Si San Lorenzo Le puede poner a 1 Corta la de Ruttenberg Está a 2 el ciclón Todo por definirse En este minuto 35 Buena defensa de presión Pelota para la breguera Que hay abajo Define 4 de diferencia Para la gloria Ruttenberg El que quiere la bola Escargo Pide el picanrol De Serino Ahora saca la falta Y va a ir a la línea Porque el instituto Está en penalización Así que hay dos tiros Para el jugador De San Lorenzo Va a ir a la línea A falta de 1 minuto 18 93-89 Pierde San Lorenzo Va el capitán Como duelen estos libres En este momento del partido Uno para Cardo Ahora si anota Se lamenta por el otro fallado Bueno Mucha de Dios Pedano Corta la cancha en 2 Corta la cancha en 2 Es Urquiza que intenta Buena defensa de Ganserino No deja que reciba a Bruera Quedan 11 segundos Quedan 11 segundos Le queda el instituto Ahí está Pedano Buchaylot Buen pase para Bacciochi Antes De la falta La tercera de Morera Tercera de Morera Y recién ahora San Lorenzo Se pone también En penalización 1 minuto 0-1 Para el final Buchaylot Pedano Que queda para 3 Falla Y es rebote de Cerino Salida rápido Para Cardo Ruttenberg Ahora el que penetra Cerino Ruttenberg otra vez Amada con su tiro Viene de anotar Buenos puntos Ruttenberg Penetración Morera Cardo queda Para tirar de 3 Y es triple 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 de San Lorenzo Que iguala el juego A falta de 35 segundos Bombazo de Cristian Cardo Para empatar el juego Veremos Habrá tiempo extra Olmedo o no Veremos como Continúa Ataca Instituto Buena de Bacciochi Bruela Toma el rebote Y hay falta Y doble Se hizo grande El jugador De Instituto Que tomó Un muy buen rebote Y saca la ventaja Para La gloria Marcan La cuarta falta De Giancerino Va a la línea Bruera Vedemos si puede Aprovechar El Tiro extra Anota Uno más Bruera Apareció en un momento Importante El pivote La gloria Después de su triplazo De Cardo Un sopaño frío A la levantada De San Lorenzo Pero un ciclón Que yo te decía Lo veía Lo veía que no estaba lejos No estaba Entregado Estaba peleando El partido No se le daba Pero con Buenas defensas Esa defensa de presión De presión Sonal Recuperó varias bolas Pudo correr Como lo hizo también En aquel segundo cuarto Y llevó a este final cerrado Ahora Ahora Fue Bruera Que sacó ventaja Para Instituto Y está la gloria Tres arriba Habrá que ver Que ¿Qué decide hacer El equipo de la gloria? Urquiza tiene cuatro faltas Tres para Pedano Tres para Buchailot Una para Bruera Y dos para Bachetti Que son los cinco Que salen a campo Por San Lorenzo Va Actis Cardo Evangelista Morera Y veremos Quien es el Quinto Rutenberg Que salta a campo Que sentó Janserino E ingresó Actis Para los últimos segundos Evangelista Es el que repone Veremos la salida Del ciclón La pelota seguramente Vaya a Morera O Actis Ya está en Morera Va para Cardo Rápido Intenta Tirar el tres Pero busca Un doble Forzado Pelota Queda para Evangelista Bien subido Corta la bola Buena defensa De Instituto Se toma el rebote Y llega el triple doble Y está cerca El triple doble Si se lo marcan A Cileana El rebote Número cinco Es verdad Con días de botes Triple doble Faltaron dos recuperos Para el cuadro Que locura Tremendo Lo de Muchailot Que la rompió toda Hoy Va a la línea Uno más Para El base Para Nahuel Figura de la cancha En el poli 93 Ahora con 24 cada uno 24 cada uno También Cristian Cardo Aportó 16 16 puntos Pero Perdón La figura La figura La figura La figura fue Nahuel Buchailot Con 20 puntos 10 rebotes 10 rebotes 10 rebotes 10 asistencias Y 8 recuperos El base De la gloria Marcó los caminos Llegó A un nuevo triunfo Al equipo Córdobes Que Terminó ganando 98-93 Aquí en el polideportivo Roberto Pando Bueno Nos vamos Nos vamos Después de haber vivido Un lindo partido De Liga de Desarrollo San Lorenzo Va a tener Obviamente Acción mañana En la Liga Nacional Y el sábado Vuelve a jugar Este equipo De Liga de Desarrollo Frente a Ferro En el Héctor Echan Nico Hasta la próxima Saludos Buenas noches Un placer Chau